No te confundas, puedo hacer que te hundas, ya se enfundas, busca justa, les digo los raperitos que se coman todas sus legumbres, mentalidad tienen rota, se pelean todos por una gota, pero ten a todos tazas de sopa, pero sin flotar flotar los pececitos no flotan acá, cheque, 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 yo sigo subiendo el nivel, wow, conmigo ya saben cómo hacer, wow, si me pagan verán superpoderes, wow, y sin ellos papi qué placer, wow, ya no saben cómo hacer conmigo, ya no saben, ya no, ya no saben cómo sacar frío, ya no saben, ya no, ya no saben, solo son testigos, wow, 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 no saben cómo hacer conmigo, ya no saben, ya no, ya no saben cómo sacar frío, ya no saben, ya no, ya no, ya no saben, wow, no. No te confundas, po' vos, soy un anex, sigo con sex, yo los llevo a todos, litro de miel, súper papés. So you earn now your body, yo como un bulwari, siempre reintona el party, borracho con Easy Bobby. Y no te me dice a mi nada porque ya hace tiempo cerraron el cop, no sé su parry tocamos su disco, rompimos, cerraron el cop. Ey, llame lo que hay que su bolchi, llame lo que se doy loki, ey, tú nunca te metas entre los Crimena, crimena... No sé, sólo química, mi dijo, tengo la química Si sigues alto no termino la clínica Mis barras bíblicas, tus barras ecicas ¡Eh! Ya no saben cómo hacer conmigo, cómo hacer conmigo Wow, wow! Ya no saben cómo hacer conmigo Ya no saben, ya no, ya no saben cómo sacar fríos Ya no saben, ya no, ya no saben Otro son testigos Wow, wow! Wow, wow! Ya no saben cómo hacer conmigo Ya no saben, ya no saben cómo sacar frío Ya no saben, ya no, ya no, ya no saben, no Y yo lo sé Que a mí me quieren enseñar lo que no aprenden Meto el plan sobre la seda y solo se me entiende ¿Por qué carajos en mí cosas tanto se meten? Quiero que él interprete todo lo que sé Y si yo le comparto un poco ella va a enloquecer Pica esa rica roca loca que vive la plebe Haga toque, haga se ve que yo no soy un nene Y antes dicen hacer cosas que en verdad no pueden Y yo lo hago de una forma que no dice ayer Yo la tengo demasiada por eso que todas me la pinche Cadena de oro y un outfit que recién me diseñé Y la estudia todavía otra con decir que sabe qué hacer Baby Wow, wow, ya no saben cómo hacer conmigo Ya no saben, ya no, ya no saben cómo saca el frío Ya no saben, ya no, ya no saben, solo son testigos Wow, 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 ya no saben cómo hacer conmigo Ya no saben, ya no, ya no saben cómo sacar el frío Ya no saben, ya no, ya no saben, no かな stukje Ya no saben, ya no saben cómo sacan el **** ¡Suscríbete al canal!